La localidad valenciana de Paterna celebraba este domingo la Cordá, una fiesta típica del municipio y declarada de interés turístico nacional. La edición de este año ha contado con el beneplácito de la delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana, aunque se han cancelado otros actos que van en paralelo a esta festividad. Este pasado domingo se dispararon cerca de mil kilos de pólvora. Estas fiestas se organizan siempre bajo estrictas medidas de seguridad, como por ejemplo, que las personas que disparen los artificios pirotécnicos deben contar con un permiso especial y haber recibido formación específica. Además, este año se ha reducido un 20% el número de tiradores y no se ha permitido la entrada de público dentro de las restricciones que marcan las autoridades sanitarias debido a la pandemia de coronavirus. Aún así, la Cordá de Paterna ha dejado ocho heridos leves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!